Fue desarticulada una red de tráfico de drogas que usaba al aeropuerto de Quito para embarcar el producto. Anoche la policía allanó tres propiedades y capturó a cinco personas. Una de ellas trabajaba en la terminal aérea. Seguros de encontrar lo que hace un año esperaban los agentes de la unidad de lucha contra el crimen organizado, ingresaron al cuarto piso de este hotel. En el apartamento ocho sorprendieron a casi todos los miembros de lo que para la policía es una red de tráfico de drogas. Que camuflaban en maletas la droga y salía al exterior. Al hacer el allanamiento empezaron a aparecer las evidencias. Diez paquetes de droga que sometidos a prueba dio positivo para clorhidrato de cocaína. Además, estas maletas vacías. Este apartamento estaba rentado para aproximadamente un mes. De las primeras indagaciones se desprende que en estas maletas, en este mismo lugar, se equipaba esta droga para posteriormente trasladarla al aeropuerto Mariscal Sucre. Material de papelería y otros elementos utilizaban según los agentes para elaborar el doble fondo que contengan la droga y armar así el equipaje. Los detenidos son los ciudadanos cubano-canadienses Noar Lides y Marcel Gunet. El holandés Charles Lawrence y los ecuatorianos Manuel Santillán y Santiago Eraso. Este último es para la policía la clave de la red internacional, pues trabaja como distribuidor de combustibles para las aerolíneas y dicen que era quien daba las facilidades para que las maletas con droga ingresen al aeropuerto y sean posteriormente embarcadas en aviones, especialmente con destino a Madrid y Ámsterdam. Cogía las maletas de estos tipos y él se encargaba de irse al aeropuerto. En el aeropuerto entregar a donde él haya hecho el contacto, tipo un hombre muy importante que tenía contactos internacionalmente. Momentos antes de la detención, Eraso había parqueado su auto en las afueras del hotel. Al hacer la inspección del vehículo, la policía encontró dinero. Fue el primer automotor incautado. El otro ecuatoriano detenido Manuel Santillán estuvo ya detenido por narcotráfico en el 2002, pues fue parte del caso Armenia donde se incautaron dos toneladas de cocaína. Un dato adicional, los detenidos habrían admitido ante la fiscal que varios envíos de droga fueron hechos bajo esta modalidad, incluso evadiendo los controles caninos, pues para ello usaban estos líquidos que despistaban el olfato de los perros antidrogas, facilitando su ilícita labor. Con Jaime Acosta, Juan Carlos Flores y Marco Ramírez, Hernán Higuera, Ecoavisa.